¿Qué es la Dirección de Emergencia Sanitaria de Tucumán? ¿Qué es la Dirección de Emergencia Sanitaria de Tucumán? ¿Qué es la Dirección de Emergencia Sanitaria de Tucumán? ¿Qué es la Dirección de Emergencia Sanitaria de Tucumán? ¿Qué es la Dirección de Emergencia Sanitaria de Tucumán? La próxima. ¿Qué es la Dirección de Emergencia Sanitaria de Tucumán? ¿Qué es la Dirección de Emergencia Sanitaria de Tucumán? ¿Qué es la Dirección de Emergencia Sanitaria de Tucumán? ¿Qué es la Dirección de Emergencia Sanitaria de Tucumán? Son los cuales nos pueden avisar acá a la capital cuando existen algún tipo de emergencia. Estos son centros de atención primaria de salud y como ustedes ven ahí no tenemos rutas de acceso para estos lugares. En este caso se utilizan los helicópteros. Seguimos. La próxima, por favor. La anterior. Bueno, continúe la próxima. Bueno, les quiero comentar. Sale en blanco esta. Muy bien. Sí, ahí, ahí. Les comento, el servicio de emergencia sanitario para la parte de emergencia cuenta con 73 médicos, enfermeros son 55 y 74 que oferen. De lo cual, una de las funciones de la acción prehospitalaria es esta que ustedes están viendo, que estamos acostumbrados a ver, justamente, en todos los lugares donde cuentan con servicio prehospitalario, que es el de ambulancia. Se llama atención urbana. Muy bien. Bueno, las ambulancias que ustedes pueden ver ahí, esas ambulancias son de dos tipos acá en Tucumán. Una, como la que ustedes observan ahí, se llama ECO. Son, en total, 24 ambulancias ECO, que son las que tienen enfermero, médico y chofer. Y tenemos otro tipo de ambulancias que se llaman Delta y que son únicamente para transporte de baja complejidad y que cuentan únicamente con choferes. Entonces, el total de móviles que nosotros contamos son 24 en ECO y Delta, que son 100 ambulancias. Les comento todo esto para que ustedes tengan presente que con el sistema de emergencia que contamos en la provincia, estamos atendidos en aproximadamente la población en Tucumán en 1.500.000 habitantes, que es lo que mencionaba al comienzo. La próxima, por favor. Acá les muestro otra de las innovaciones que hemos tenido que implementar acá en la provincia, que son los VIR, vehículos de intervención rápida, en donde el personal de enfermería no tan solo está presente en las ambulancias, sino también en las motos. Estas motos de intervención rápidas, que también son para atención urbana, es las que nos permiten llegar rápidamente al microcentro, ya que es muchas veces imposible durante la mañana, en horario pico del comercio, el tránsito, las calles cortadas y demás, poder llegar a la emergencia. Entonces, a través de esta atención se hace una primera atención rápida en el lugar hasta la llegada de la ambulancia. Está compuesto con un chofer, en este caso que ha sido entrenado por Policía Federal, también con un enfermero, y en las valijas que ustedes pueden observar a los contados, llevan defibriladores, equipo de vía aérea, y para ir dando la primera atención hasta la llegada del móvil. La próxima. Para el talla de montaña, en los lugares donde podemos llegar con cuatriciclo, tenemos la atención justamente utilizando este medio, donde si podemos lo evacuamos rápidamente, donde en una de esas las ambulancias no puedan llegar, porque ya puede ser que son cómbis que son bajitas, y que pueden quedar, digamos, en algún lugar del camino. Entonces, nuestros enfermeros también tienen la accesibilidad y la posibilidad de llegar a través de los cuatriciclos, que son cuatriciclos de 4x4, que permiten que el ciclo y puedan llegar rápidamente a los lugares donde lo podamos hacer por este medio. La próxima. Bueno, acá les estoy mostrando la atención en montaña, es importante que tengamos presente que contamos con dos helicópteros, uno es el helicóptero Bell 407 para aquellos que son aero evacuadores, que es el caso mío, y también con un Bell 429, que nos permite poder hacer una evacuación nocturna en algunos casos. Este es el medio más utilizado para la zona montañista, donde no podemos llegar rápidamente a evacuar un paciente. Los tiempos que estamos manejando acá, aproximadamente 40 minutos a los lugares más cercanos. La mayoría de nuestros enfermeros los estamos capacitando, no solo para la parte urbana, con las ambulancias, con las motos, sino también que se desempeñan en el helicóptero y también en el momento que tenemos inundaciones, con la lancha que cuenta el 107. Es decir, que necesitamos que nuestros enfermeros sean polifuncionales y puedan desempeñarse en cualquier ámbito. La próxima. Bueno, bueno, aquí estos datos están incompletos, ya les estoy pasando, les cuento. Los casos confirmados de COVID en la provincia, este archivio está incompleto, pero se los cuento. Confirmados tenemos 41. Activos están 13, fallecidos son 4 y recuperados 24. La mayoría de estos casos confirmados fueron asistidos por el 107. Entonces, es importante que ustedes dimensionen un poco que este servicio está trabajando, digamos, con aproximadamente, como dice ahí, con unas 100 salidas ambulantes de alta complejidad. Bueno, los lugares más comunes que en la provincia de Tucumán hemos detectado, tenemos en la capital 23 casos de COVID. Yerbabuena 10, Cafí Viejo 4, Cruz Alta, que es en el interior, La Yerbabuena, digamos, cercano a la capital, Cafí Viejo 4, Cruz Alta 2, Montero 1, y el chico no. Bueno, en el caso del DENDE, les informo que hemos tenido el total de casos de DENDE, 2.489, de los cuales autóctonos son 2.480, e importados son solo 9. Gracias a Dios, nuestro personal no ha tenido, digamos, casos de COVID-19, pero sí hemos tenido algunos casos de DENDE, aproximadamente 8. La próxima. Muy bien. Para informar cómo estamos trabajando, lo primero es la gestión de llamadas y de departamento. Entonces, en la gestión de llamadas, en la gestión de llamadas, es importante contar con una... ¿Me siguen viendo ahí con la presentación, por favor? ¿O no? Sí, se ve la presentación, pero no se... Ah, yo la estoy pasando. Y se escucha tu audio. Bien, bien, bien. Bueno, ahí es donde dice identificación de gestión de despacho, es importante la identificación de los pacientes. ¿No? Entonces, en esta identificación de los pacientes, es importante cuando uno hace una pregunta con respecto a esta pandemia y hace la consulta con cada una de las personas, se ha sustituido la grilla a fin de que la recepción de los datos sea lo más bien posible. ¿Por qué? Porque de eso depende justamente todo nuestro accionario y sobre todo determinar el EPP que nosotros vamos a ocupar, es decir, el equipo de protección personal que vamos a ocupar en cada caso. En esta identificación de pacientes, vamos a ver los signos y síntomas de enfermedades respiratorias, vamos a ver los antecedentes de viaje al exterior, actualizar los algoritmos vigentes que son las recomendaciones que da la OMS y la OVPS justamente para estos casos. y actualizar los protocolos permanentemente como lo último que se ha visto con la alteración, con la normia y la alteración del gusto. La próxima. Muy bien. La próxima. Muy bien. Bueno, en esta diapositiva que ustedes están viendo ahí, una vez que se establece, se trata de un paciente en investigación, es necesario evaluar las gravedades de la enfermedad para activar los recursos que se consideren necesarios. Entre los síntomas que pueden poner en peligro la vida de un paciente, se encuentra, aparte, el dolor de pecho, la dificultad para respirar o las alteraciones del estado mental. También tener en cuenta que los operadores de despacho deben reservar la activación de ambulancias con soporte vital avanzado para los casos graves. Por eso tenemos dos tipos de ambulancias y vamos a tratar de hacer el mejor uso de los recursos disponibles. Los pacientes estados pueden ser transportados por prestadores que cuenten con soporte vital básico o con un medio alternativo. La próxima. Muy bien. Una vez que nosotros tenemos la gestión y el despacho, también es importante la comunicación y la coordinación entre el centro operativo, los prestadores del servicio de emergencia médico prehospitalario, que somos nosotros, y los sistemas hospitalarios regionales, que permitirá que el establecimiento respecto tenga tiempo para prepararse y recibir a los pacientes en investigación y hacer la transmisión a nivel apropiado de la atención. Para eso les cuento que tenemos designado en la provincia cuatro hospitales, el Hospital La Vizanera, el Hospital Eva Perón, el Hospital Centro de Salud, y en el sur de la provincia el Hospital Concepción. Es decir, que tienen distinta complejidad y que de acuerdo a eso son derivados los pacientes. La próxima, por favor. Muy bien. Los operadores del despacho, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aparte de que nosotros establezcamos la comunicación. Los operadores del despacho deben informar bien al equipo del servicio de emergencia médico que los síntomas y la enfermedad del paciente. porque al comienzo de todo esto la gente salía en emergencia y se encontraba con un paciente febril. Entonces, se han estado ajustando todo este tipo de protocolos sobre la masa a fin de optimizar, digamos, la respuesta del servicio médico y de emergencia y evitar, digamos, que el paciente, en este caso, que el personal esté expuesto a los riesgos sin el EPP adecuado, sin el EPP adecuado. También, ¿cuál es el grado de sospecha con respecto al COVID-19? En base a estas dos cosas, es fundamental informar al servicio médico de cómo este caso se va a encontrar y saber la medida de prevención, el tipo de EPP que va a encontrar. Una vez notificado el equipo, el equipo de refuerzo toma las medidas de precaución que son apropiadas y se prepara para el tratamiento y transporte de un paciente en investigación. Bien, la próxima, por favor. Bien, en este caso, estamos viendo nosotros con respecto a la inclusión previa a la llegada. Muchas veces, cuando nosotros estamos llegando al domicilio, el contacto con la familia es fundamental. Entonces, los familiares deben colaborar con el servicio de emergencia médico facilitando el acceso al lugar donde se encuentra el paciente, preparándolo al paciente para el transporte y, sobre todo, el control de la macota. porque, aunque parece mentira, siempre nosotros dentro de la emergencia prehospitalaria hay un capítulo importante que es la seguridad en la escena y que, a pesar de que evaluemos la escena bajo protocolo y todo lo otro, hay uno de los elementos que no tenemos presente. Nos estamos acercando al paciente y nadie ha guardado el pincho. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos detalles que son las recomendaciones que se le da a la familia de tal manera para preparar el ambiente y el ingreso del personal prehospitalario. ¿Qué tendrá que hacer la familia en estos pasos? Fundamentalmente, encender la luz para que haya suficiente iluminación y guiarlo al personal prehospitalario hasta el paciente. De tal manera de que, como uno no conoce, empieza a deambular en la casa, activan, uno no dan específicamente el lugar que es un departamento, un primer piso, y todo eso debe estar incluso tener presente ellos que deben estar atentos para la recepción de la emergencia. Buscar también los medicamentos del paciente. Una lista de medicamentos que el paciente esté tomando, porque en una vez es un paciente diabético, hipertenso, y llevar consigo las indicaciones del último control médico y las indicaciones médicas que está siguiendo. Controlamos la mascota y guiamos al servicio de emergencia en el domicilio. La próxima, por favor. muy bien, las tareas previas al transporte es fundamental que en este caso, la próxima, por favor. muy bien. Bueno, acá, sobre todo, el primer respondedor que llegue a la escena, como dice ahí, el primer respondedor debe aplicar el proceso DARC de detectar, aislar y responder que mencionaban hace rato las colegas en la exposición anterior. Deben informar rápidamente al centro de despacho de detección, digamos, de recepción de la información para informar que tienen un caso. Segundo, mantener una distancia de por lo menos un metro ante el paciente sospechoso hasta la llegada del servicio de emergencia médica. Y tercero, debe informar al centro de llamada o instituciones para notificar sobre el evento y recibir instrucciones adicionales. Muy bien, acá, a continuación, ahí no más abajo, perdón, estoy poniéndole cuáles son los procedimientos generadores de aerosoles. Sobre todo, acuérdense, repasemos, la toma de muestra, la intubación, el SCP, nebulizaciones, oxigenación de terapia de alto flujo, aspiración de secreciones, ventilaciones no invasivas, broncocopía. Todos estos son procedimientos generadores de aerosoles a los cuales nosotros estamos en el juego. La próxima. Muy bien, acá hacemos rápidamente mención a las contingencias o planes contingencias que han tenido presentes para elaborar el procedimiento. tenemos A0, aislamiento domiciliario de COVID positivo, A1, aislamiento de personas con COVID-19 positivos sin posibilidad de aislamiento en su domicilio, que son aquellas personas que son llevadas a los clubes o a los centros de apoyo justamente para evitar contagio. A2, aislamiento de enfermos COVID-19 positivos o altamente sospechosos con signos o sintomatología leve. A3, internación de enfermos COVID-19 positivos, requiere internación en sala o habitación hospitalaria. Y el A4, que es el rojo, justamente el complicado, internación de enfermos COVID-19 positivos con riesgo de vida. Esta fue la clasificación que hemos tenido presente para poder ver el protocolo en el uso de equipos de protección personal. La próxima, por favor. Bueno, si ustedes pueden observar acá, bueno, tenemos que el protocolo, lo que estamos justamente ejecutando acá en el Centro 7 Tucumán, protocolos de uso de equipos de protección individual en donde para el caso de SARS-CoV-2 o COVID-19. Ante la presencia de un paciente sospechoso, se va a hacer la evaluación de la clínica. Si un paciente leve A1, A2, va a una ambulancia que se llama Delta, recuerden que era de baja complejidad, que no tenemos un procedimiento generador de aerosoles en un paciente estable. Va a ir con diente de mano, barbijo, a correrse en guantes ante parda. Más de condenaciones de traslado y se va a hacer de contaminación también de móvil. En el tipo 2 tenemos moderados que vienen a ser A3 ECO sin procedimientos generadores de aerosoles. Son aquellos que todavía están estable pero estos son trasladados ya por las ambulancias de emergencia justamente si pueden observar ahí dice ECO. Acá tenemos higiene de mano más ETI es decir y equipo A. Más recomendaciones de traslado y de contaminación de móvil. Y el tercer caso que sería desde el punto de vista clínico en paciente grave A4 va a ser trasladado también por una ambulancia ECO con procedimientos generadores de aerosoles y por crítica. Acá vamos a utilizar la higiene de mano más ETI más sobre todo el ETI-B. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Las recomendaciones de traslado y de contaminación del móvil. El próximo por favor la próxima. Bueno los tipos de ETI los que hacíamos mencionado recién pueden ver ustedes este tipo que es ETI-A en donde para aquellos que están en el segundo caso vamos a tener que usar camisolín vallisco quirúrgico cubrebotas cofian antiparra y guantes. La próxima. Mira el equipo B el equipo B está utilizando el equipo Tiber es un equipo Tiber barrijo número de 25 más barrijo quirúrgico encima de antiparra doble guantes y cubrebotas. Ante la diferencia que tenemos con respecto al equipamiento porque vemos que también el examen de Buenos Aires lo está utilizando igual que nosotros le decimos que las indicaciones que ustedes están observando acá no son solo tenidas en cuenta las de infectología sino que lo que recomienda la superintendencia del riesgo de trabajo es formar una comisión que esté formada no tan solo por infectología sino también debe estar formada conformada mejor dicho por la gente de salud ocupacional de la institución también debe intervenir la gente de higiene y seguridad de la institución y por supuesto la gente en este caso los que participan de ella eso hace que hayamos venido a tener este tipo conclusiones respecto al uso de los EPP también están basados en base digamos valga la redundancia de las recomendaciones de China y de España puesto que somos la primera línea digamos de fuego frente a esta pandemia y por los números limitados que tenemos de enfermeros no podemos acelerarnos a que tengamos contagio dentro del equipo el equipo de enfermería en sí es un equipo de enfermería que está preparado y que nos cuesta preparar para esto acá ha quedado al manifiesto lo que desde varios de los egresados universitarios y profesionales que estamos reclamando a las escuelas de enfermería incorporen la materia de emergentología a la currícula de enfermería puesto que de esta manera nos facilita a nosotros poder recepcionar personal preparado frente a la emergencia prehospitalaria caso contrario hay que preparar los nuevos ingresantes y cuesta un tiempo hasta poder adquirir las habilidades de estreza y seguir los protocolos que manejamos habitualmente en el prehospital área muy bien la próxima por favor hola hola si si lo escuchamos si la próxima muy bien bueno acá es fundamental en la preparación del personal le cuento que la gente que hace la recepción en este caso el call center nuestro call center está supervisado por un médico que ante la duda que tenga este médico supervisor coordinador coordinador que nosotros llamamos define digamos la conducta a seguir todo el personal que esté paciente COVID-19 debe estar entrenado para eso para eso hago una aportación nuestro personal lo estuvimos capacitando justamente ha sido uno de los pilares fundamentales para no tener contagio en este caso en esta capacitación se ha contemplado la parte de bioseguridad fundamentalmente haciendo mucho en lo que es el lavado de manos en la colocación y la extracción sacarse los equipos de primera respuesta del equipo A o sea camisadín gorro barbijo anteparra y demás y también para el equipo B en donde hemos tenido que hacer entrenamientos en aula respecto a cómo vestirse colocarse los trajes colocarse el traje barbijo anteparra y demás y también cómo sacarlo para evitar la contaminación en caso de dudas qué es lo que se hace en caso de dudas consultar de inmediato a este médico coordinador el personal de la ambulancia tiene que verificar siempre que cuenta con un inventario suficiente de suministro y de PP de tamaño adecuado para hacer el transporte médico con seguridad es fundamental el supervisor también de guardia o la persona que brinda supervisión médica debe estar disponible para la consulta o el apoyo operativo durante el transporte continuamente atento a los requerimientos que puede hacer el personal de la ambulancia in situ el supervisor también establecerá una comunicación en este de recepción la próxima por favor muy bien con respecto a la ventilación de la ambulancia es fundamental incrementar al máximo la salida de aire por ejemplo al abrir ventanillas y las ventilaciones poner todos los controles de climatización para recibir el aire exterior no la recirculación de aire lo otro que es fundamental debe haber una circulación de aire que no sea compartida entre la cabina de choque y la cabina donde trasladamos el enfermo debe ser separada no se debe compartir la mayoría de nuestras ambulancias ya vienen con la división para estos casos y si no la puedo hacer implementando digamos implementando cualquier otro elemento como la colocación de plástico frical o algún otro elemento que se pare bien los ambientes separar los ambientes y minimizar la exposición del personal en forma innecesaria si no es posible aislar la cabina del conductor y el compartimento del paciente el operador del vehículo debe usar una mascarilla quirúrgica y sobre todo también en algunos casos depende del tipo de traslado que hagamos también va a ser el N95 la antepasca y con el equipo apropiado de traslado la próxima por favor bueno en este caso el preaviso al centro receptor y de transferencia hemos visto que es esencial comunicarse con el centro receptor para informar la llegada de un paciente a ese centro receptor en este caso estamos viendo el plan de contingencia y la atención de patologías respiratorias que mencionábamos hace rato por lo tanto la notificación previa de la llegada se debe indicar qué medidas se requieren de precaución adicional al personal que va a recepcionar el paciente en el hospital se debe informar también aparte de decirle al hospital estoy llevando paciente en condiciones el cuadro clínico y la condición física del paciente y es necesario confirmar con el centro receptor los lugares específicos como donde se realizará el lugar de transferencia de los pacientes en la mayoría de los hospitales se han fijado entradas que son independientes para la entrada general del personal estas entradas son específicas que ingresan los pacientes sospechosos o confirmados ya sea directamente a un consultorio perdón de pebriles o a los servicios de emergencia de acuerdo a la enfermedad a la gravedad que tenga el paciente se habrá un lugar también acuérdense una cosa la ambulancia llega a un lugar y en ese lugar donde está destinado para la percepción del paciente se hará la transferencia del paciente en esa transferencia de paciente una vez concluida que se hace se dispone de un lugar para poder descontaminar o desinfectar también si el hospital lo tiene a la ambulancia un lugar para descontaminar y que el equipo de la ambulancia se pueda quitar el FPP si no que no hubiera seguimos bueno en esta en la próxima diapositiva también hemos tratado de la próxima por favor muy bien es un poco lo que hemos venido diciendo los casos A3 A4 justamente que se quieren internación de COVID-19 o internación de COVID-19 con riesgo de bebida ingresan por ese mismo pasillo al lugar directamente a los servicios y que están dispuestos justamente para la recepción de este tipo de pacientes la próxima muy bien es esencial comunicarse con el centro del sector aparte de lo que hablado hace rato también para informar la llegada de este paciente por otro lado en esta notificación previa la llegada se debe indicar que se requieren de medidas de precaución adicional para que el personal que se extene al paciente se prepare no tan solo voy a informar el cuadro clínico y demás sino que debe prepararse para la recepción no podemos llegar como vamos sin empezar al centro receptor o sin confirmar en algunos casos si tiene disponible la cama si la gente esté preparada si la gente esté dispuesto con los EPP que correspondan y demás la próxima por favor muy bien en este caso hacer mención sobre todo estamos poniendo acá cuando uno transporta digamos aparte del enfermo estamos transportando digamos un otro pasajero lo posible no se debe transportar a otro pasajero por ejemplo familiares que tienen que tienen acompañar al enfermo acá sube únicamente el paciente ya vamos a ver si es un paciente leve subirá por su propio medio y lo trasladamos pero los familiares no pueden ir junto con el enfermo en la misma ambulancia si por alguna razón se permite que algún familiar o persona de apoyo acompañe al paciente por ejemplo en el caso del paciente pediátrico se debe avisar también al hospital receptor pues esta persona también tendrá que ser aislada entonces es muy importante tener presente eso no hacer subir a los familiares muchas veces nos cuesta esto porque recibimos mucha presión pero indudablemente la excepción a estos casos son la presencia de niños siempre que sea posible debe darse a los familiares la información no olvidarlo de darle la información necesaria a dónde a qué hospital receptor lo trasladamos al niño para que puedan llamar luego y pedir información actualizada muy bien con respecto a la atención del paciente durante el traslado es fundamental los prestadores los prestadores deben intentar sobre todo en este caso del 107 intentar reducir al mínimo el contacto con el paciente durante la evaluación por ejemplo es posible diferir la toma de los signos vitales si el paciente parece estable no hay señales visuales de sufrimiento de shock y el traslado al hospital no se debe demorar mucho como ustedes pueden apreciar en la imagen es necesario tratar de subir por supuesto que suba por su propio medio el paciente y también subir su pertenencia para transportar a pacientes con investigación de COVID basta con que el paciente use una mascarilla durante el traslado las pertenencias de los pacientes deben considerarse contaminadas entonces será necesario colocarla en una bolsa de riesgo biológico lo cual debe ser sellada rotulada y transportada en el paciente en el compartimiento de pacientes estas son cosas que a veces no se tienen presente y que son recomendación de la OPS y de la OMS con respecto a las pertenencias del paciente por lo tanto reitero no permitir que suban digamos balita y demás sin colocarlos en una bolsa roja rotularlo para que bajen junto con el paciente en el lugar de destino la próxima por favor muy bien ¿qué hacemos una vez que nosotros tenemos un paciente y un paciente que tiene justamente que genera aerosoles el procedimiento del servicio de emergencia médico debe limitar sobre todo la recomendación principal es tener de acuerdo a la patología que lleva el biosegástico llevar y disponer de los elementos que van a utilizar para estar al lado y tenerlo a mano tenerlo a mano deben evitar abrir los gabinetes a menos que sea muy importante por algún equipo que debo sacar como ya se observa en la imagen de la ambulancia sobre todo la época que son las que se han traído licenciado Farías queda poco tiempo nos quedan cinco minutos bueno bueno en este caso ustedes pueden observar ahí que hemos plastificado los laterales de la ambulancia justamente para que nos permite que esa aeronización que pueda surgir pueda llegar a los lugares donde sea difícil la limpieza entonces es muy importante tener presente eso seguir comunicándose con el centro receptor para evaluar y ver todos los cambios que existen respecto al traslado la próxima por favor muy bien con respecto a esto en las recopilaciones con aeronaves les comento que en el caso de pacientes en estado en investigación debe darse prioridad sobre todo el transporte terrestre incluso para grandes distancias la mayoría de las aeronaves usadas para el traslado médico no tienen una separación física entre la cabina y el piloto y los compartimentos en el mismo existe una reclamentación también aeronáutica que impide como una contraindicación absoluta el traslado de enfermedades infectocontagiosas sin tratamiento la próxima la próxima muy bien acá tenemos el tema del interior del avión sanitario donde también tenemos equipamiento se sugiere igual que la ambulancia digamos una serie de recomendaciones para evitar la aeronización y el personal debe haber una separación entre la cabina de piloto y la cabina de transporte la próxima por favor muy bien la próxima bueno una de las cosas que hemos tenido presente son las recomendaciones que se han hecho respecto a que tomaje un paciente de traslado es una descontaminación que el mismo equipo que hace el traslado digamos al centro asistencial debe ser descontaminado después en la base la próxima muy bien bueno acá es mostrarles sobre todo que deben estar cubiertos en el interior del avión sanitario deben estar cubiertos los asientos deben tener bolsas rojas deben tener descartadores de aguja muchas veces se cubren los paneles laterales del helicóptero del avión para evitar la aeronización la próxima bueno lo que están viendo acá en la anterior por favor nos queda nada de tiempo Farías perdón bueno 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 acá para terminar es fundamental contarles que nosotros hemos hecho un túnel de descontaminación para aquellos trajes sobre todo el EPI-B en los cuales tenemos un sector para zona de descontaminación gruesa una descontaminación clina y una zona segura son descontaminadas las ambulancias a través de un túnel cada vez que viene de cada hospital se descontamina la ambulancia externamente internamente y también al personal a través de un túnel que se está utilizando hoy agónico alternario justamente para hacer esa descontaminación y una descontaminación final lo que ustedes están viendo ahí por ejemplo ya lo estoy viendo acá también es el túnel de descontaminación que se está observando ahí que es para la ambulancia este túnel de descontaminación permite desde afuera actuar sobre el móvil después siga la próxima por favor ya termino bueno para la limpieza y de descontaminación final siguen los accesoramientos que ha dado la infectología higiene y seguridad y lo hace otra persona en este caso que está preparada para ello y cuenta con todos los elementos bueno acá ustedes pueden observar la cabina del piloto perdón del piloto digo del chofer y en este caso han sido forrados los asientos para permitir la descontaminación se ha trabajado mucho con los choferes para esa descontaminación lo que ustedes están viendo ahí es la descontaminación de cabina del paciente donde también se sacan las camillas agua y jabón y posteriormente la aplicación del descontaminante apropiado bueno bueno fundamentalmente hecho sé que no tengo más tiempo pero se sigue con los protocolos con los de residuos lo que está establecido a nivel nacional la próxima porque no vamos a tener tiempo de ver la próxima bueno sigamos una más bueno acá les muestro como es la descontaminación esa es la descontaminación en el túnel del personal el personal que baja de la ambulancia luego de descontaminarse el móvil descontamina en un túnel que tiene amonios desinfectantes y amonios cuaternarios la próxima acá ven los ambientes los que están en rojo son la descontaminación gruesa la descontaminación fina y la zona segura en la descontaminación gruesa se saca el traje de pibes la bota en la descontaminación fina se está atacando anteparra barribo y la zona verde cada uno de ellos se aplica el procedimiento del alcohol al retirarse cada elemento y pasa a una zona segura que es la zona verde bueno se sale del túnel de esa manera rápidamente estoy de acuerdo a lo que me está pasando la diapositiva se sale con una línea de salida del túnel donde una vez que se descontamina el papel personal sale y se dirige a las instalaciones la próxima esa es la salida de la instalación se hizo todo esto todo nada es suficiente como dice la canción justamente para extremar la medida y cuidar nuestro personal ustedes ven ahí los trajes de pibes que posteriormente están descontaminados estamos viendo haciendo una prueba con dióxido de cloro justamente para ver la descontaminación con cultivo bacteriológico y espora para ver los resultados la próxima la próxima muy bien acá por último las recomendaciones de convivencia hemos pedido que el personal aceita al en este caso a la base con ropa particular que se cambie su equipo acá en el lugar de trabajo y así también cuando termina su lugar su turno se cambia tenemos ya vamos a ver una ducha y poder retirarse no transitar por ir y volver con la ropa que está trabajando en la ambulancia no olvidarnos que estamos entrando y saliendo a distintos hospitales donde tenemos el microorganismo altamente resistente y que no queremos que el personal se lleve esto a su casa la próxima muy bien también hemos implementado en nuestro comedor turnos para que el personal mantenga un metro de distancia ya sea médico enfermero y choferes también que no comparta los cubiertos los vasos el mate tiene que ser elementos personales para poder digamos tener normas de convivencia la próxima también los lugares donde descansa el personal se han dispuesto una distancia de un metro metro y medio de cama y cama cada uno lleva su ropa particular de cama por supuesto y la retira en el momento por supuesto que termina su turno se han acondicionado la ducha para que el personal aparte de sacarse su equipo de uniforme habitual pueda ducharse antes de retirarse se han acondicionado la ducha por supuesto agua caliente todo este tema de tal manera que tengan todos los medios bueno con eso no lo quiero les pido disculpas por los contratiempos que hemos tenido respecto a las conexiones y bueno le agradezco la invitación le agradecemos desde acá de Tucumán que podamos haber apoyado esto lo que ustedes ven acá es una cápsula a ver permítanme muéntenla por favor es una cápsula que se ha diseñado para el traslado ya sea en helicóptero o en las ambulancias que ha sido diseñada y aprobada por el comité de docencia nuestro al cual pertenezco haciéndole todas las correcciones necesarias ya que justamente las indicaciones me dan las personas que la utilizan se han preparado estas cápsulas para minimizar la aeronización y poder hacer un traslado seguro a parte del equipo de PP excelente licenciado Santiago Farías a pesar de las dificultades pudimos llevar adelante su disertación y una gran presentación de la realidad también de todo lo que están trabajando allá en Tucumán la verdad que es muy interesante y todas las recomendaciones que se pueden aplicar Carina Espíndola no sé si nos escuchás ¿estás presente? Ahí ahí estamos esperen que seguimos teniendo problemas de conexión de nuestros disertantes Santiago Farías ¿usted está conectado al Webex para poder ver si hay alguna pregunta? no desde acá no estoy con mi celular perfecto a ver sí no de todas maneras ustedes tienen mi mi mail a fin de que si la si el resto de los colegas quiere hacer algún tipo de pregunta o alguna inquietud como así también las sugerencias estamos abiertos a las sugerencias me la hagan llegar usted tiene mi correo y le voy a contestar a la brevedad perfecto quedamos con ese modo de comunicación abierto para poder impartir recomendaciones o para despejar cualquier tipo de dudas muchísimas gracias licenciado Santiago Farías muchas gracias señora un saludo a todos los colegas que han escuchado y bueno hemos querido poner de manifiesto justamente nuestra labor como principal objetivo cuidar nuestros enfermeros cuidar el recurso humano y el equipo médico en general muchas gracias muchas gracias a usted Santiago un gusto corto la comunicación muy bien gracias un gusto hasta luego gracias